Muy buenas y bienvenidos al canal Cristal11165 y como veis en pantalla estamos en el Resident Evil 7 de Biohazard para la PlayStation 4 y vamos a darle caña al siguiente episodio Esperad un momento Vale, vamos a seguir dándole caña Capítulo número 22 si no mal recuerdo, y seguimos aquí que estoy sin una puñetera bala en esta pistola Jacky 7 Voy a coger, es que lanzallamas a lo mejor me vale para después Pero lo voy a coger Que mal rollo Vamos a entrar aquí Ay que bien Que bien, eso es una zona de guardado Si señor, vamos a guardar Porque no había guardado aún En el capítulo anterior no guardé Así que vamos a guardar Vale, perfecto Ahí estamos guardando Y guardado Vale Tenemos por aquí, munición de escopeta De lujo Combustible sólido Vamos a cogerlo para ver si Si podemos combinarlo Con la pólvora Pues no, pues no Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Lo dejamos ahí Vale, municiones, a ver Esto es de esto para adentro Y... Y ya está No hay nada más por aquí Vale, y ve la hacha Un abrazo Nada Y esto igual Esto Una foto misteriosa Que ya no sirve para nada Y aquí no hay ninguna escopeta Y nada para kit de reparación Así que dejamos también Anda Vamos a ver la cinta de vídeo Ahí está Vamos a verla Vamos a ver lo que pasa aquí Que esto no lo hemos visto Anda, junio de 2017 2 de junio Este año ya, casi cerca Vale, vamos a ver lo que pasa aquí En esta cinta Y que tengo que hacer No sé qué Tu, amigo mío Eres un Cabrón con suerte ¿Sabes? De hecho, te envidio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo Y por fin está listo Y es todo para ti Oh, vamos, venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Calle, 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 calle ¿Qué hay ahí? ¿Detrás? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Madre mía, ¿qué es esto? Escalofríos 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 Escalofríos, eh Uh Madre mía, ya verás Ah, vale, que es por aquí Estoy dando vueltas Ah, que esto es la casa Pero antes Pero antes, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vean como enciendo yo esto Este juego se titula Me gustaría realmente salir con vida de este sitio Sin sufrir una muerte horripilante No sé, es provisional Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta Y no olvides sonreír Esta fiesta es para ti ¡Que te jodas! Eh Ah, que no está encendida No encaja Pues que bien entonces, ¿no? Vamos, que no sirve de nada Tengo que poner las velas Ah, ya ver No sé, yo voy a probar a ver Si esto hace algo Vale, bueno Vámonos a otro sitio Y hay que hacer aquí Vale, tengo que buscar Una manivela Una manivela para Ahí totalmente Tengo que quemarla, claro Es que Tengo que hacer un montón de cosas La manivela tiene que estar cerca Por lo menos No hay motivo de uso de esto aquí Bueno, pues nada Pues no hay motivo Enciéndela aquí, venga Venga, enciéndela la vela Y ahora tenemos que ir por aquí A quemar esto Perfecto, vale Abrimos una Coño, explotan los globos No se explotan los globos ¿Pasaría algo? Se explotan los globos O sea, ¿qué pasa? Y se los explotan todos No, vamos a explotarlos todos No, vamos a explotarlos todos A ver A lo mejor explotándolos todos Vale, vale, no se A lo mejor es una manera de hacer algo Mira, globo He conseguido un globo Y ahora saldrá que explote nada más, seguro Con esto ya está todo hecho Ya verás De verás como con esto ya está todo hecho Ya verás, ahora esto hay que ponerlo aquí supuestamente Vale Hostia puta Hostia Vale Vale Y la pluma ¿Qué hacemos con la pluma? ¿Qué hacemos con la pluma? No sé ¿Dónde la ponemos? Yo no entiendo nada, pero bueno Lo de la pluma Vamos a seguir por aquí Aquí no puedo entrar... Ah, ahí está la manivela Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Aquí hay otro... Va a ser difícil abrir esto sin la contraseña Vale, ¿y la contraseña cuál es? A ver si pone algo en las paredes Pero no pone nada Va a ser complicado esto, eh Tiene que haber un sitio donde ponga contraseña Vale Vale A ver si... A ver si es eso Que es GER No sé, a lo mejor pone eso ahí A ver, pero déjame... Poner la contraseña Vale, eso es porque no hace falta aún Va a salir aquí... Esto... Mierda Y aquí... Pues no sé... No sé por qué... O sea... No sé... Dónde tengo que ver yo la contraseña No sé si me explico Llave... Espiral Llave... Llave espiral... Será aquí? No encaja... Venga, ¿a dónde será la llave espiral? ¿A dónde será la llave espiral? Venga, vamos a... Vamos a poner esto... Venga, vamos por aquí corriendo... Llave espiral... Llave espiral... Llave espiral... Ja, ¿a dónde? A ver... ¿A dónde habrá que ir la llave espiral? Yo me quedo sin ideas, eh? Me quedo sin ideas... Y no, broma, no... Me quedo sin ideas... Vale... He quitado todos los globos... ¿Quién dice que no hay algo? Y no me dejo ninguno... Aquí sí... Vale, voy rompiéndolos todos... Y aquí también... Que faltan unos cuantos... No va a servir para nada... Ya lo digo yo... Pero... Pero... Easy... Vale... Pues... La llave esa de espiral... O como se llame... ¿Para qué es? A ver... No encaja... No se sostiene... No me encaja... No me entiendo la mierda... No entiendo nada... Pero bueno, va... Me falta la pluma... A ver... Que puto asco... Vaya... Esto es... Horrible... ¿Qué es eso? Telescopio sucio... Me imagino que será aquí... ¿Esto para qué es? Bueno... Yo voy a intentar colocar aquí... No encaja... Telescopio sucio... ¿Pero qué mierda es ésta? Telescopio sucio... ¿Para qué es esto? A ver... Parece que le han añadido un filtro... Polarizador... La suciedad... No permite... No permite usarlo bien... Pero es que lo... Lo... He hecho... He hecho aquí por el agua... Qué listo soy... ¿Y para qué quiero esto ahora mismo? La pregunta es... ¿Para qué quiero yo ahora mismo esto? Vale... Venga... Vamos a ver... A ver dónde pongo yo... Es que esa es la pregunta... ¿Dónde pongo yo esto? Es que no lo entiendo... Es que no lo entiendo... Es que no lo entiendo... ¿Para qué sirve? No lo entiendo... No lo entiendo... Si veas que tiene zoom... O algo... No va a parar de salir... Entonces... No lo entiendo... 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 Y aquí es lo mismo... Es que aunque... A ver... ¿Qué hago con esto? No lo entiendo... No lo entiendo... No lo sé... No sé aquí qué hay que hacer... Es que no subirá algo... Para saber... Qué hay que poner... Pero es que no lo pone en ningún sitio... Ni lo sé... Me imagino... Me imagino... Que lo dirá la señora esta... Bueno... El muñequito este... Que no tengo nada... No tengo nada que poner aquí... Yo pensaba... Que a la pluma... Pensaba que era la pluma... Y se ve que la pluma no es... Y estoy aquí dando vueltas... Y ni encaja el telescopio... Ni encaja la pluma... Ni encaja nada... Digo telescopio porque no sé cómo se llama eso... No me acuerdo ahora... Eh... Sí... Telescopio... Telescopio... Entonces... Vamos a ver... Qué hay que hacer aquí... No sé qué hacer, eh... No sé qué hacer... No sé qué hacer... No sé qué hacer... A ver si explotó esto... Pero no... No sé vosotros si sabéis qué hacer aquí... Pero yo... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Es que... Vuelva que o no vuelva... Si... La contraseña... Y te dice... Va a ser difícil esto... Sin nombre... Seña... Pero... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Si... Eso es la manivela del agua... No puedo entrar... No puedo entrar... Por algo... Por algo no puedo entrar... No sé qué hacer... Tampoco sé qué hacer... Es que no puedo entrar... Ni siquiera encender las velas... O algo... Es que puedo hacer algo... Porque es que ya no sé qué hacer... No sé qué hacer... Y aquí no me va a dejar salir... No me va a dejar salir... Y... Y... Aquí estamos... De paseos... De paseos... Porque no sé qué hacer... De paseos... De paseos... Que por mucho que se mueva... No entiendo una mierda... Lo que he puesto ahí... Nada más hay clavos y clavos... Si yo pide algo... Que está pintando... Parece como que esté pintando... Entonces vamos a coger la pluma... Vamos a poner... A ver... A ver... A ver... A ver... Un momento... Que me deja coger... Otra cosa de cabrones... Pues... No lo sé... No lo sé... No sé... Nada que hacer aquí... No sé qué hacer... Se va a mojar... Si me agacho... Si... Se me moja igual... No sé qué hacer... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Lo vamos a dejar aquí... El episodio... Porque... Veo que estamos dando vueltas... Y vueltas... Y vueltas... Lucas dijo... Una vela encendida... Lucas dijo... Una vela encendida... A ver... Que está apagada... Pero... Mira... A ver... Porque no tienes un mechero... Nada... Lo vamos a dejar aquí... ¿Vale? Este capítulo... Un poco mareante... Porque la verdad... No sé... No sabemos qué hacer aquí... Falta algo... Algo falta... Algo nos falta... El... El... Es que ni siquiera... Un dibujo para... Que no sé ni cómo llamarlo... Porque es que no sabemos qué hacer... Hemos hecho todo lo que he podido ya... Pero falta algo... Y que no sabemos... A ver si aquí... Un interruptor o algo... Por aquí abajo... Que quemar algo... Yo qué sé... O no... Y nada... Lo vamos a dejar aquí... Lo vamos a dejar aquí... Así que... Espero que os haya gustado el vídeo... Aunque no hayamos hecho casi nada... Así que... Like, comentar... Compartir mis vídeos... Suscribiros si no estáis... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... Un saludo...